¡Motín o golpe de Estado! ¡Aún es pronto para saberlo! Cientos de personas han salido a las calles de Burkina Faso para protestar por la detención del presidente interino Michel Cafando y su primer ministro Isaac Sida. Ambos han sido retenidos por el Regimiento de Seguridad Presidencial, la antigua guardia pretoriana del exdictador Blaise Compaure. Tanto Cafando como Osida se encontraban en una reunión ministerial cuando fueron tomados como rehenes por un grupo de hombres armados. Burkina Faso atraviesa un momento especialmente delicado. El próximo 11 de octubre deberían celebrarse las primeras elecciones libres desde que el exdictador Blaise Compaure fuera expulsado del poder hace ahora un año por intentar enmendar la Constitución a su antojo para perpetuarse en la presidencia. La retención del actual presidente interino y su primer ministro se produce dos días después de que el Consejo de Reconciliación Nacional recomendase disolver el Regimiento de Seguridad Presidencial. Un cuerpo de élite creado en el 96 por Compaure que está acusado de practicar ejecuciones sumarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!